Pero él ha tenido sus consecuencias, ha tenido una consecuencia evidente que es la salida de plantilla y ha tenido una consecuencia todavía mucho más brutal en lo que es la comunidad valenciana por el proceso de interacción con una entidad como es Bankia, que la representación que tenía aquí en el territorio es mayoritaria. Eso ha hecho que la plantilla esté hoy aquí y que nosotros hayamos querido concentrarnos porque la situación es insostenible. Los sindicatos mayoritarios en CaixaBank, Comisiones Obreras, UGT y SECB se han concentrado ante la sede central de CaixaBank en Valencia para reclamar mejoras en su situación actual. Pero no nos escuchan o no nos quieren escuchar, pero a los hechos me remito. Ni los clientes están contentos ni los empleados están contentos. Con lo cual, sin embargo, el volumen de clientes que tenemos se ha duplicado porque atendemos a clientes de dos entidades diferentes y los medios que nos proporcionan son innecesarios. Entre las peticiones que han reivindicado en esta concentración se encuentra pedir más medios. Hay gente mayor que no está acostumbrada a las APPs, a crear una cita y claro, de golpe le cambias de una manera de atención directa de todo el día a el sistema de Caixa, que no digo que sea malo, pero que tiene que ser progresivo y con una ayuda, claro, es normal que los clientes se creen. También demandan que se rebaje la presión comercial sobre los empleados para poder atender a los clientes como se merecen. ¡Gracias!